La ayuda es buena para enfrentar esta crisis, una vez que se dio la entrega del recurso de apoyo para comerciantes por parte del alcalde de Madero, Adriano Seguera Kerrion, aseguran que esta ayuda es importante para tener comida para sus familias. Dos días, dos días, y ahorita gracias a Dios nos dan un apoyo, y ahora sí que como dijo el dicho, bienvenido sea, y pues ahora sí que alargar todo lo que se pueda, y todos aquellos que también reciban este apoyo, piensen en que no lo utilicen en cerveza, en drogas, ya ves que luego nos dan más. Andrés Espinosa Álvarez, comerciante beneficiado, señala que este apoyo será importante para hacer el frente a esta crisis por el coronavirus, exhortó a los comerciantes a que cuiden esta ayuda por parte del municipio. Entonces pensamos en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra esposa, que ahorita si hubiera otra manera, pues no importa, pero le damos gracias al alcalde, y esperamos que sigan las ayudas, porque ahorita no se sabe cuándo, ni a qué hora. Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.